Fusil de asalto TR-76 pero con 10 balas Subfusil ISO de 9 pero con 20 balas A ver gente, en este video voy a usar la TR-76 como la armamos siempre Que esta es una de las mejores clases Pero en esta vamos a, en vez de ponerle 45 balas, le vamos a poner 10 balas Que es el cargador más chico que tiene Pero vean el daño que le aumenta esto, vean la diferencia de daño Así que esto tiene que ir bastante bien Y también vamos a agarrar el subfusil ISO Y en vez de ponerle el cargador de 50 balas, que es el que usa todo el mundo, el que usamos siempre Le vamos a poner el de 20, acá no le agrega nada de daño La verdad que con 20 balas estoy un poco cagado, eh Vamos, eh, vamos con esos cargadores asquerosos Compramos la caja rápido Si querés juntar para la caja rápido, rápido, tenés que caer en mold Ya, recién caigo y ya tengo 6.000 6.500 Saltan 1.500 Viste En 30 segundos me compro la caja Te llevamos a comer, si querés Lo que tiene es que le aumenta mucho el daño a este cargador de 10 balas Entonces si le pegás las balas, lo deleteás Y tengo que aprovechar los cuchillos con estas balas Ah, no, retrucho, la idea es usar las armas ¿Qué pasa acá? Apúntele bien No, no tengo balas ¿Qué estás probando, Luis? Estamos usando... Estoy usando balas de 10... Un arma con 10 balas Y un arma con 20 balas Una poronga a las dos Pero ese es el reto de hoy Usar mi combo de arma favorito Pero con la menos cantidad de balas posibles ¿A dónde? ¿Dónde está el quilombo? ¿Qué pasa con la gente que no la encuentro? Ahí está la gente Me mata Ay, Dios No, no, listo Sentate ¿No tenés un chiste nuevo, Tommy? No 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 Uh, mirá lo que pega esto ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué te remataste? Ok, tenemos 11 kills Quedan 54 personas ¿Puede ser que saque un récord con esta cantidad de balas? ¿What? ¿Dónde? UAB enemigo arriba ¿Dónde está el otro? Ah, este está arriba, ¿no? ¿What? ¿Por qué murió tan rápido? Ah, porque creo que le pegó justo uno de enfrente Ey, 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 pequeña No digas eso No, olvídate que le pegue con esta poronga ahí Uy ¿De dónde? ¿Y ese qué hace? Asomadito ahí No, esto es una cagada ¿What? ¿Con qué me pegó? No tengo balas ¿Qué es eso que me marca? ¿Qué vendría a ser eso que me marca? Va a tener que salir de acá Sí o sí Lo esperamos Si es que no salió No sale ¿No salió? No Buenas, llegué yo Oportunista Ay, por Dios No veía nada Unos momentos después Dos mil años más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Bueno, vamos 17 No la voy a mofar No puedo creerlo, amigo No puedo creer No sé qué mierda pasó ahí La verdad no sé qué mierda pasó ahí Tenemos que ir a buscar mis armas O al menos comprarme el armamento Vení acá Vos tenés mi arma ¿Dónde está mi arma? Acá Vos me la habías choreado Pará, ¿y dónde está la otra? Cambié sin querer la otra Como un boludo ¿Qué agarré acá? Acá No No me Oh, fuck No me la esperaba ni en pedo ganar Yo ya me daba por muerto ¿Qué hace, señor? Está en partido todavía No me la esperaba ni en pedo ganar No me había tenido cuenta Lo escuché Oh, fuck Vamos de vuelta Caralho Uy, amigo Qué fuerte que pega esto Vamos a comprar mucho su BAB Acá hay BAB de sobra Billete es lo que sobra A ver este dónde está Me estaría entendiendo Creo que está acá abajo Ah, este va a subir acá ¿En serio? Pero, ¿qué más cara tiene? Se tiró para atrás Tengo que tratar de sacarme de encima De estos dos de abajo No, tiene escopeta el de abajo Lo acabo de escuchar A ver si le puedo dar a este ¿A dónde mierda, señor tío? Uy, lo que pega, amigo Me queda este Pero estoy bastante bien parado, ¿eh? No, Tommy, no seas así No pongan GG Gente, no empiecen a escribir GG Por favor, que me la van a mofar 25 kills Con las clases Con menos balas posibles Dale, chabón ¿En serio? ¿Por qué me lo haces tan difícil? Este tipo tiene pistolita Y muero Bien, loco, bien 25 kills 26 kills Y win Con 20 y 10 balitas nomás GG Sacamos más kills que antes, ¿eh? Quiero... Porque...